entonces ustedes están hablándome a mí toda esta carta esto es redactado por yo sé esto es redactado por no sé quién y firmen pero firmaron a mí no me dían dependiendo a mí me pusieron un AK-47 imagínate yo sigo leyendo el párrafo funesto este fíjate que lo resaltaron y todo en Cuba son unos pibes nuestro compromiso se basa en ideales y principios patróticos en el apego irrestrito a la independencia y la soberanía en el antiimperialismo pero cómo ustedes van a ser antiimperialistas si se meten la vida entera llorando porque quieren negociar con el imperialismo a mí me va mal porque el imperialismo no quiere negociar conmigo a mí me va mal porque el imperialismo no me va a creer yo me estoy muriendo de hambre porque el imperialismo no me quiere mandar comida y tú quieres ser antiimperialista pero ustedes son intelectuales pero nada serio no me niego me niego a reconocer no serio serio y hay un tipo que esto recuega que es un historiador no hermano usted tiene buena memoria para acordarse de hechos históricos pues el mayor de los respetos y me remito a lo que te dije anteriormente ustedes pueden ser los mejores en su tallita y en la unidad como ciudadanos cubanos todos ustedes menores de 35 y mayores de 85 que los hay ustedes como ciudadanos cubanos entiendan esto desde el cariño yo no soy nadie no soy violento ni nadie ustedes son unos sapingos según la definición de la real academia de la lengua española y científicos de la sociología ustedes son unos sapingos como ciudadanos fíjate no porque el intelectual no sé quién yo eso no sé yo soy subnormal yo soy subnormal y soy otro sapingo por eso les estoy diciendo a ustedes lo reconozco ustedes son unos sapingos a esta altura rechazamos la manipulación en medios hegemónicos no tú hablas de más nada que yo hacer mira que hay historias no 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 rechazamos la manipulación en medios hegemónicos y redes digitales de la dura y heroica realidad de la Cuba de estos días la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo ¿cuál bloqueo? ¿cuál bloqueo? a ser a mí no me pueden hablar de serio a mí no me hablen de intelectualidad ni nada de eso esta gente que firma en esto contrario a los intereses y anhelos de la patria pero ¿cuáles son los anhelos de la patria? que el de oriente no pueda estar en La Habana que el pescador no pueda pescar viviendo en una isla que es un territorio rodeado de agua pero ¿cuál es el anhelo de la patria? a ver explíquenme eso que el cubano no pueda visitar territorio dentro de su propia isla que el cubano no pueda prosperar que el cubano no le pueda encontrar solución a su problema porque es castigado legalmente vayan a disculpenlo y también en los oídos a los niños vayan a cingar no, no, no no vale más ese mojón no, no, no mira para la lista ahora de los firmantes échate esta historia Miguel Barnet lo sabemos Marta Ayala Ávila no sé quién es Mostra seguro Eduardo Torres Cueva historiador Mostro Graciela Pogolotti escritora Mostra Agustín Laje Dávila socialista dice él que economista así le va a Cuba Mostro en ese estado seguro es Mostro en esa historia Mojón también como se llama Nancy Morejón escritora Mojón A ver Prieto Jiménez Mojón Sazo Pinareño decepción total medio loco anda medio loco A ver Prieto anda todavía hablando como si serio, serio A ver Prieto está en 1918 fíjate no es 17 para que entiendan escúchame lo que estoy diciendo a ver Prieto está en marzo de 1918 la lucha de las clases y el proletariado debe alzarse papi eso ya no se usa porque la gente sabe que eso fíjate si el comunismo es una re de remierda que la gente que defiende la izquierda ahora y el poder absoluto del estado y todo eso no te habla de que si el proletariado si la lucha de clases no te habla de esas terminologías porque eso ya se sabe que eso es mojón ahora son otras palabras y otras traes atrás bueno Alpidio Alonso Grau imagínate Alejandro Gil es ministro de economía Díaz Canel es presidente Alpidio Alonso es ministro de cultura ministro de cultura ¿te imaginas una escena de ministros de cultura del mundo entero y que esté Alpidio Alonso representando la cultura cubana que razón tú tenías Luis Morlote Rivas tampoco tengo ni idea quién es Tania Crombe no tengo ni puta idea quién es pero deben ser unos monstruos Pedro de la Hoz periodista monstruo Ricardo Ronquillo Ricardo Ronquillo personaje mamahuevo del socialismo cubano Digna Guerra la del coro Lesbia no sé quién es Frank Fernández el del pianito el monstruo bueno en piano pero como ciudadano cubano a ver donde ponemos a Frank Fernández en los libros de la historia de Cuba había un muy buen muy buen pianista pero muy mal cubano fíjate hablando de patria y todo eso justamente como lo que dice el texto pensando en la patria y la patria es lo más grande bueno había un pianista que era muy bueno pero muy mal cubano muy mal cubano muy mal todos estos nombres que te estoy diciendo pueden ser buenísimos en lo que hacen pero son muy malos cubanos Corina Mestre Corina Mestre les dije a ustedes que Corina Mestre no vino yo no sé mucho claro estoy frito en arte estoy frito en todo yo no sé Corina Mestre si es buena o mala hay mucha gente que dicen que es muy buena actriz no lo dudo debe ser muy buena actriz pero es tremendo tremenda tronco oficial de la seguridad del estado de los órganos de la seguridad del estado no se marren Corina Mestre viene de brigadas artísticas esa formada por brigadas artísticas de la revolución de al principio de cuando aquello era ella viene de ahí ella viene por eso ella puede ser muy buena pero ella no vino captada por su talento inicialmente ella vino por su participación revolucionaria ella viene de esas filas ella es oficial oficial de la seguridad del estado tiene un mareo pensando que todo el mundo es buena pensamos que la gente porque cumplimos 80 años ella es un buena gente ay tiene 80 años ay abuelito tremendo hijo puto bueno seguimos Fátima Patterson no se quien es monstruo a Mauri Pérez Vidal Augusto Blanca no se quien es Augusto Blanca Augusto Blanca es el cantante no se quien es yo no se quien Alberto Lescai no se quien es Rolando Rodríguez no se quien es Rafael González Muñoz no se quien Rosa Miriam Elizarde oh importante esta chiquita Verónica Lin Verónica Lin es la actriz Jesús Ortega no se quien Alberto Prieto no se quien Flora Fon la pintora Roberto Tomás Valero no se quien René Fernández Santana no se quien Pedro Pablo Rodríguez no se quien Olga Portuendo Zúñiga José Ramón Villasoverón Guido López Gavilán Francisco Pancho Amat tocando el 3 y señoras y señores tocando el 3 tenemos nada menos y nada más que al maestro Pancho Amat y Pancho toca el 3 para lo que sea Díaz Canet para lo que sea y Pancho toca el 3 para lo que sea Díaz Canet para lo que sea y Pancho toca el 3 camina Jesús Gómez Cairo no se que Carlos Pérez Peña Santiago Alfonso Santiago Alfonso Bobby Carcacet como que Bobby Carcacet Bobby Acer a ti no te no pero a Bobby no le dijeron para querer sacar no a Bobby yo estoy seguro que a Bobby no le dijeron Bobby Echa Bobby esto es no a hacer coño Robertico el agua el puro coño el bo no no a hacer coño Bobby no a hacer ya sé coño Bobby tú eres otro tú eres una musicona una descarga tú no te coño no me haces Nelson Domínguez pintor Alfredo Sosa Bravo Randy Alonso Falcón rendidor porque que cosa es Randy Alonso periodista no no es conductor no el conduce la mesa redonda pero la mesa redonda la conduce Oliver Zamora por ejemplo que cosa es Randy Alonso rendidor Arlen Rodríguez Derivet que es Arlen Rodríguez Derivet no es periodista no no ella es hija de una gente que entonces ella como viene de una familia de la vida se le dio fácil y ella por supuesto imagínate tú si a la niña la cogía con ser embajadora iba a ser embajadora de un buen país pero ella quería la cogía con el periodismo y ahí está y ahí está mira la diferencia mira la diferencia entre Arlen Arlen Rodríguez Derivet y Lázaro Manuel Alonso por ejemplo Lázaro Manuel Alonso se pone atrás y todo ese periodo pero tú te das cuenta que él no es de esa él viene de atrás él viene de otra talla ella no ella tiene ella está en su ambiente en su mira ustedes están perdidos Arlen Rodríguez Derivet y Manuel Marrero deben vivir en el mismo en el mismo país así en Europa sangre absurdo en fin Enrique Pérez Mesa no sé quién es Rosario Cárdenas no sé quién Miguel Iglesias tampoco Johanne García tampoco Gilberto García Batista no sé quién Jorge Legañoa el comentarista del noticiero bueno el comentarista del noticiero hablador de mierda igual que hoy Ariel Terrero Ariel Terrero es el grandísimo economista Ariel Terrero es un Ariel Terrero es un yo en lo personal yo lo lamento mucho yo creo que Ariel Terrero debe ser un ser humano excepcional yo siempre me equivoco en todo puedo estar equivocado ahora no no tengo problemas pero yo me imagino que el tipo un ser humano sí como el vecino el tipo este que trabaja contigo el cotidiano debe ser un tipo excepcional y es un tipo que tiene buenos conocimientos de economía pero cuando tú te destacas adentro de Cuba a ti te dicen ven eres nuestro arriba y a partir de ahí ha pasado a tener una vida oscura una vida apagada se nos está consumiendo Ariel Terrero porque es un tipo que tiene conocimiento de economía pero entonces tiene que aparecerse en el televisor para explicar económicamente cómo es posible todo lo que se le ocurra a Alejandro Gil y a Díaz Canel mira tú que clase pincha lo tienen loco lo tienen loco lo tienen loco Rubén Darío Salazar Rubén Darío Salazar Rubén Darío no es Mildred de la Torre no sé quién es Jorge Luis Arneiro Iruel Sánchez Ibrahim Hidalgo Paz no sé quién Raúl Torres Alexis Leyva Machado Cacho Francisca López Ibeira José Abreu Gardel Rebeca Chávez en el Paz Marta Bonera Cruz no sé qué Marta Isabel Campos Morales Régino Orlando Vistel Marta Alberto Marrero Fernando Luis Garno no sé quién Francisco González López Aro López Muñoz Jaime Gómez Ramón Emérito Juan Manuel Piñera no sé quién Guillermo Vilar el Guille Vilar va la gente de los Beatles va la gente de los Beatles en Cuba el 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 Guille Villar ¿verdad? ok después usted Teresa Medelo Eduardo Sos Eduardo Israel Roja Joel Martínez Arnaldo Rodríguez Roxana Pineda no sé quién Nieves Ernesto Oliva no sé quién Fabio Fernández no sé quién Leonardo García Miguel Lino Patterson Virginia Alberti Ricardo Riverón Orieta Cordero Sierra Roberto un saco un saco de malos ciudadanos malos cubanos malos cubanos malos cubanos malos cubanos malos cubanos un saco en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria